Seguro que estás harto de escuchar la palabra ultraprocesado. Pero, ¿acaso sabes realmente lo que es? Hoy, en el primer vídeo de la nueva temporada 2018-2019 de Sheffy Food, lo comentamos. Un ultraprocesado es un producto alimentario que ha sido transformado en repetidas ocasiones y que se parece bastante poco a lo que todos identificaríamos como alimento. Son productos que normalmente tienen un listado de ingredientes muy extenso, por lo que no debería ser muy complicado identificarlos en el supermercado. Lo bueno es que una vez que hayamos leído su lista de ingrediente y sepamos qué contiene, podemos optar por comprarlos o por no comprarlos. Por eso es tan importante leer las etiquetas y es algo que solo vas a tener que hacer una vez en cada producto. Los ultraprocesados contienen ingredientes de una pobre calidad nutricional. Lo que normalmente aparece en su etiquetado y su composición son mucha cantidad de sal, de azúcar, harinas y acides refinados. Sí, sí, también aditivo. Pero eso hablaremos más tarde. La parte positiva de los ultraprocesados, pues sí, tiene una parte buena, ya que nos proporcionan unos alimentos listos para consumir al momento, facilitándonos mucho la vida. Las cosas como son. Y el tiempo que necesitamos en preparar nuestra comida. Y esto gracias a la ciencia y tecnología de los alimentos, que puede utilizarse para hacer el bien o para hacer el mal. En los últimos años, la investigación científica ha arrojado datos demoledores acerca del consumo de ultraprocesados. Junto al sedentarismo, son uno de los principales responsables de la epidemia global de obesidad que sufre el planeta, principalmente en los países desarrollados. La mala alimentación asociada al consumo de estos productos apunta como uno de los principales factores responsables de las enfermedades no transmisibles en España. Podríamos decir que casi al nivel del tabaquismo. ¿Cómo te quedas? A ver, está claro que por comerte una bolsa de Doritos no te vas a morir. Pero el problema de los ultraprocesados es que es difícil comerse solo uno. Si no prueba, coge una patata y comértela solamente. Cojo una patata... ...y me la como. Esto sucede porque los ultraprocesados son productos hiperpalatables. Esto quiere decir que con cada bocado vas a querer más y más y más. Tiene un cierto poder, digamos, adictivo. Por si no fuera poco con esto, los ultraprocesados están hasta en la sopa. Literalmente. Los ultraprocesados pueblan las estanterías de los supermercados sin ningún tipo de pavor. Como si no hubiera dado un mañana, dejando prácticamente como anecdótica la presencia de otros productos saludables y frescos. Además, la publicidad y el marketing han hecho mucho daño. Normalmente nos encontramos con ultraprocesados que llevan etiquetas de sin aditivos, sin azúcar añadido, sin todo lo que te puedas imaginar. Y eso no tiene ningún sentido. Cuando te pone que es sin azúcar es porque lleva edulcorantes. Cuando te pone sin grasa trans, pues llevará aceite de girasol refinado. ¿Y por qué pasa esto? Por eso, pensad que la mayoría de empresas que producen los ultraprocesados tienen un poder adquisitivo bastante elevado. Por lo tanto, se han permitido el lujo de estar conviviendo con nosotros en casa durante muchos años. Y forman parte de la cesta de la compra y de las estanterías de nuestras despensas desde hace décadas. Seguro que te sabes de memoria más de uno de sus anuncios. Pero vayamos al grano. ¿Qué productos son ultraprocesados? Pues la bollería, las galletas, las patatas fritas, el ketchup, la mayonesa, las pizzas, los helados, los palitos de cangrejo, las hamburguesas, los refrescos, los cereales de desayuno, la longaniza, la salchicha, el frankfurt. Todo, todo son ultraprocesados. La lista, como ves, es infinita. Pero entonces tú te preguntarás muy buenamente, ¿cómo identifico un ultraprocesado? Pues mira, te voy a dar tres claves básicas para que tú lo puedas hacer solito. Antes de nada, lo primero es leer la etiqueta. ¿No te queda otra? Ya sé que puede ser tedioso que me diga, uy, qué coñazo. Yo no tengo tiempo para estar Mario todo el día en el supermercado leyendo etiquetas. Yo tampoco, el tiempo no es gratis. Pero con que lo hagas una vez, ya tendrás la información disponible en todo momento. Si se te olvida, yo qué sé, échale una foto con el móvil, apúntatelo en un posi, lo que te dé la gana. Pero con que mires una vez la etiqueta, ya vas a saber que tiene ese producto. Después simplemente vas a optar por coger ese o por coger otro. Leyendo la etiqueta podemos obtener mucha información útil sobre lo que nos estamos comiendo. Es el arma más poderosa que tenemos para saber lo que estamos comiendo de verdad. Pero mucho cuidado, cuando digo que leáis la etiqueta me refiero a la parte trasera del envase. Ahí es donde va a estar toda la información que nos interesa. La que se nos muestra en la parte delantera obedece a cuestiones de marketing y de publicidad. Donde en la mayoría de ocasiones se nos va a querer desviar la atención hacia otro lado para que no nos fijemos realmente en lo importante. Sin embargo, y como os decía, el listado de ingredientes y la tabla de composición nutricional son nuestros amigos. Algunos trucos para identificar los ultraprocesados son los siguientes. Número 1. Mira el número de ingredientes. Los ultraprocesados por lo general van a contener de 5 a 6 ingredientes como mínimo. Por lo que cuando veas que un producto tiene la biblia en verso que está en el envase, ahí sabrás que estás ante un ultraprocesado casi seguro. Número 2. El orden de los ingredientes. Fíjate muy bien en cómo están enumerados. Porque los ingredientes se ordenan de mayor a menor. Esto quiere decir que si en las primeras posiciones te vas a encontrar azúcar, aceite, refinado, harinas... Lo más probable es que estés también ante un ultraprocesado. Tercer truco y no menos importante, fíjate en los aditivos. Los identificará fácilmente por el número E que contiene el etiquetado. Y porque normalmente los ultraprocesados están plagados de ellos. Pero pausa, pausa. Hay una cosa que te quiero dejar bien clara. Los aditivos no son el problema de los ultraprocesados. Los ultraprocesados son insanos por la pobre calidad nutricional de las materias primas que contienen. Todos los aditivos cumplen estrictas condiciones de seguridad alimentaria. Hay algunos que pueden ser más o menos polémicos y se puede discutir su uso y su valor. Pero de eso ya hablaremos otro día. Y ya está. Aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la temática. Si queréis saber más sobre nutrición, seguridad alimentaria y tecnología de alimentos, pasaos por mi página web por serfifood.es. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Se ha quedado bastante gracioso. Un ultraprocesado es un producto alimentario que ha sido transformado en repetidas ocasiones. Y que se parece... Y que se parece bastante poco a lo que todos conoceríamos... ¡ oremos! ¡pare bebe! ¡Pare bebe! ¡Gracias!